Entraron de allá. Yo me he entrado toda la banda con los dientes atrás. Ya, ya. Y llegaron avisando. Te vi bien. Te saqué la cazaja cuando me dispararon. ¿También te apuntaron la cabeza? No, pero yo no me dejé. Me fui para atrás. Y me corrió a la pista. ¿Había policías por ahí o patrulleros? No había ni patrulleros. Y allí... Allí esperaba. Que ya se quitaron por acá. ¿Ya tu familia estaba disparado ya? Todos estaban ya. ¿Y cuando recéste tú, qué viste ahí? De ahí... Yo me fui... Arriba de tres carros. Estaban heridos. ¿Usted mismo llevó a su familia al hospital? No, el resto. Puedo saber. Varios han venido ya. Después, ya han llegado ya. Ya. A ver para que lleven. Estaban heridos. ¿Hay una persona que ha fallecido tuyo? Estaba herido. 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 ¿Eres tu tío? No. Yo soy un... Trabajador. Es que... Es que... Es que tienes ahí bala... ¿Quién es? El tío. Performa. Tío. Tío. Y ya. El tío.